Cuando yo te vi Que sea mi padre Fue una sensación Que me hizo soñar Rayo de una bruja Y que quita de amor Que ya no puedo olvidar Pero en toda la lógica Que necesitas Solamente quita Yo más cerca de aquí Y tú me dejé Como empieza en Cristo Por cada vez que tú estás Que necesitas Solo que me hizo Y tú me dejé 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 Y tú me dejé